Hola amigos, nuevamente aquí, investigando pirámides, como siempre, soy Gabriel Silva y les comento que estoy aquí, comenzando la ascensión al cerro El Cabezuelo pero este no es el cabezuelo de Cañete, sino el de Valparaíso también, curiosamente, esta posible pirámide se llama El Cabezuelo ahora la vamos a ver desde arriba aquí, muy cerca, tenemos esta otra gran pirámide ibérica que el investigador cubano Giorgio Díaz Moctezano ha ocupado justamente una imagen de esta pirámide en un libro muy interesante que ha escrito Pirámides en Iberia bueno, pues dos días antes habíamos pasado, mi esposa y yo antes de contactar con Giorgio Díaz después de 8 o 10 años que no nos veíamos y resulta que habíamos pasado por aquí de día siempre hacemos esta carretera de noche y vimos esto y dijimos pero si eso es una pirámide bueno, pues dos días después nos escribe Giorgio sincrónicamente, en esta vida mágica ocurren estas cosas y nos encontramos con que tenemos aquí en Olmedilla entre Olmedilla del Campo y Valparaíso de abajo, en la provincia de Cuenca una pirámide muy grande posiblemente unos 300 metros de base originalmente puede que menos solo que al desparramarse, al erosionarse en fin, o igual más no podríamos, tenemos todavía mucho para estudiar lo que sí nos ha quedado claro después de una búsqueda es que hay arqueólogos, arqueólogos oficiales arqueólogos muy ortodoxos que ya saben que hace mucho tiempo esto está conocido por la gente de la zona como una pirámide pero resulta que buscando y explorando la zona tanto con el Google Earth como con el SIGPAC y con otros recursos informáticos y planos y mapas pues nos encontramos con que esto también puede haber sido una pirámide una pirámide masiva no tan grande como aquella no tan grande como esa que tenemos ahí en el fondo que luego la veremos y haremos otro vídeo hoy mismo en lo posible pero también está muy muy interesante las medidas y todo esto del cabezuelo de Valparaíso el cabezuelo de Valparaíso así lo verán en las imágenes de piramidedecuenca.com aquí lo que estoy enfocando son bueno, las casitas de conejos liebres zorros en fin los cubiles o madrigueras de algunos animalitos de la zona he estado viendo algunos bloques de este material tan bonito que es el yeso alabastrino un yeso con micro cristales de alabastro que luego pueden verlo también en esta página piramidedecuenca.com pueden verlo en imágenes más cercanos hay distintos cúmulos evidentemente los labradores no han acumulado estas piedras aquí también aquí hay mucha tierra ahí tenemos a Vicky que me acompaña en esta búsqueda de respuestas por la zona y ahora nos vamos para arriba a continuar con este vídeo bueno continuamos en este remoto lugar de la mancha cuyo nombre sí quiero acordarme y vamos a ver allí al fondo tenemos otro curioso cerro al que tengo que ir a investigar más detenidamente porque tiene algunas características interesantes luego pondré las imágenes correspondientes en en la web pero ahora estoy en la cumbre de este pequeño cerro llamado el cabezuelo repito no es el cabezuelo de Cañete la primera una de las primeras pirámides recientemente encontrada bueno resulta que esta esta pirámide sobre la que estoy ahora no sabemos si es natural o artificial hay algunas pautas que me inclinan a pensar que sea artificial o un montículo natural aprovechado en alguna época debido a que el movimiento de piedras que hay aquí no es natural es decir la gente no viene a una montaña y se pone a amontonar piedras en un punto determinado cuando esto a pesar de la erosión todavía tiene unos ángulos donde como ven se puede labrar más abajo pero aquí arriba no ha sido utilizado como zona de labranza aquí tenemos una dispersión de piedras que no sería lo natural yo he trabajado mucho en la minería y puedo reconocer cuando un terreno ha sido escombrado cuando ha sido revuelto cuando ha sido acomodado y en este caso tenemos una dispersión que no es totalmente entrópica tenemos una dispersión de materiales que no es natural no corresponde a la entropía natural entonces tenemos una mano de hombre trabajando digamos que esto aquí no es normal a menos que a esto se le haya dado a esta cima se le haya dado una utilidad por ejemplo tenemos un montículo así lo puedo enfocar bien que tengo el sol en contra bueno pues tenemos un montículo ahí de de piedras de aproximadamente unos cuatro o cinco metros de alto bien ese montículo evidentemente está hecho por los labradores es decir la piedra que van sacando del campo la van colocando ahí que esa piedra esté colocada ahí artificialmente pues tiene un sentido muy sencillo no es una tumba no es una tal es una pirámide montada ahí simplemente con las piedras que se fueron amontonando a medida que las fueron quitando del campo de labranza para que no para que no estropee las herramientas vale pero estas piedras que están aquí no tienen el mismo sentido han sido acomodadas aquí y hay más o menos una forma como se puede ver en las imágenes satelitales o en las imágenes de SIGPAC donde esta parte de arriba pues tiene una terraza que antes ha estado más marcada la diferencia de niveles pero con una forma que no entiende realmente a lo cuadrangular pero más o menos a lo angular esta dispersión como les decía aquí en la zona en la cumbre de la pirámide no es totalmente natural quien se puso a acomodar todas estas piedras aquí en un lugar que no es de laboreo por otro lado hay mucha tierra y realmente no vemos que esto sea propiamente una cantera para este material sí que abunda en la región pero como podrán ver aquí tenemos unas planicies muy grandes y las canteras propiamente dichas de este material están por ahí pero no son precisamente este cerro no sabemos si toda la piedra que hay desparramada por ahí como vemos otros montículos que los labradores han tenido que ir quitando de los campos se corresponden con una dispersión normal o a partir de la destrucción o erosión de estas pirámides que a mi entender con esta me cabe teorizar de que puede ser artificial pero no lo puedo asegurar en cuanto a aquella con 50 años que llevo como investigador de las pirámides no me cabe la menor duda no tengo 50 años de edad estoy diciendo que hace 50 años comencé a investigar las pirámides atentí y no me cabe duda que aquella pirámide no es natural que pudieran ser algunos montículos en algún momento aprovechados me parece lógico una simple cuestión económica no siempre ni en todas las pirámides en algunas pudo haber ocurrido y luego vamos a hablar del sentido de las pirámides que no es ni tumba ni representación arquetípica de una montaña con qué sentido se haría una pirámide como esta evidentemente artificial teniendo cerca muchas montañas o relativamente cerca tenemos ahí unos cerros que sí que pueden ser naturales pienso que son naturales pero digamos que esta es una zona montañosa qué sentido tiene hacer una pirámide como esta la pirámide de Valparaíso o pirámide de Olmedilla del campo aquí con unos 55 metros de altura más de 300 metros de base o por lo menos de lo que queda de ella y allí hacia allí vamos ahora y bueno aquí tenemos otras muestras más abajo también como podrán ver en las fotos seguimos estando aquí en este cerro que se llama el cabezuelo pero este es el cabezuelo de Valparaíso no el cabezuelo de Cañete estas piedras no están naturalmente colocadas aquí y tampoco tiene ningún sentido que los labradores las hayan colocado es decir toda esa parte blanca que ven más abajo aunque pasan el arado por muchas razones tienen que ir arando sobre todo para quitar la maleza no es zona sembrada la zona sembrada es la parte de un marroncito más oscuro porque eso es puro alabastro puro yeso ahí no solo brota esa maleza por eso tiene que ararla ahora bien esta piedra no ha sido colocada aquí por los agricultores que la habrían colocado mucho más abajo como ven hay unos bueno aquí no lo aprecian pero en esta zona hay pues unos 10-15 metros hasta la parte donde recientemente se ha arado además viendo las fotos antiguas de esto ya aparecen estas piedras pero no aparece la parte labrada que está más recientemente trabajada así como esto tenemos otras zonas aquí en la en el mismo cerro tenemos otras acumulaciones de piedra como esta de aquí que no no se corresponde con aquellas de más allá que son las propiamente extraídas de la zona de labranza además más rotas porque para poderlas mover inclusive los agricultores pues las rompen es un material que no es muy duro entonces es fácil romper de modo que estas rocas que tenemos en montoncitos aquí formando parte del cerro han sido colocadas de algún modo artificialmente que han rolado que las han movido que hayan hecho lo que hayan hecho estas piedras forman parte de este cerro no forman no forman de un amontonamiento de cultivo en cuanto a que esta pirámide o posible pirámide ibérica tenga funciones como tumba es decir como elemento funerario o como elemento místico religioso lo dudo muchísimo estoy absolutamente convencido que todas las pirámides que se han hecho en el mundo las 80 perdón 827 pirámides que hay en China como las 120 y tantas que hay en Egipto o de las que se tienen registradas porque en algunas son nada más que las ruinas lo que queda ninguna fue construida ni como tumba ni como elemento místico religioso como pueden ver aquí tenemos un acomodamiento un poco más más grande bueno todas estas pirámides construidas por el hombre ya sea aprovechando algunos elementos naturales algunos montículos no pueden haber sido utilizadas o construidas como tumbas ni como elemento religioso ni como arquetípica colina imitando una montaña como es el cuento o el cantar de muchos arqueólogos alguno con algunos de ellos pues tengo mis serias discusiones con otros más honestos bueno pues como Giorgio Díaz Mostezano diferimos en cosas pero bueno con un investigador honesto se puede discutir cualquier cosa sin perder la amistad pero hay algo que no es posible no es posible hablar de pirámides cuando ya conocemos sus efectos cuando conocemos sus características cuando sabemos que estas moles tienen propiedades lógicamente cuando estaban recién construidas no ahora que están todas erosionadas tienen unas propiedades físicas determinadas que influyen en la salud de las personas donde podemos con toda justicia y harta documentación además de certificados oficiales en Cuba sobre el uso terapéutico de pirámides decimos estas pirámides son los hospitales de la antigüedad y los del futuro también también los del futuro estas grandes pirámides fueron hechas artificialmente por una civilización que conocía el efecto piramidal y conocer el efecto piramidal significa no solamente saber mover grandes piedras que podríamos discutir mucho sobre eso pero tampoco se ha podido demostrar que con elementos de la cuarta dinastía sea posible ni remotamente mover los grandes megalitos que componen las pirámides en Egipto como otras aquí en España como las de la China y como en todo el mundo dejando esa discusión de lado cuando hablamos de pirámides hablamos de aparatos que tienen unas cualidades cuyos constructores conocían para conocer eso deberían conocer como hemos conocido nosotros la verdadera molécula de agua de 5H2O es decir 10 hidrógenos 5 oxígenos esa sería la fórmula de la verdadera molécula del agua de lo contrario tenemos solamente un óxido de hidrógeno esto lo descubrió Linus Pauling también dos años antes que nosotros solo que nosotros no lo sabíamos y él no lo había publicado le escribimos y entonces esto se supo tener estos conocimientos de física para construir grandes pirámides y extraer el provecho de las mismas no es algo que se pueda lograr así como así empíricamente en una civilización o bueno tendríamos que admitir que tenían una clarividencia extraordinaria pues no prefiero teorizar en que las pirámides no las construyeron los faraones las construyó una civilización mucho antes que conocía estas ciencias que manejamos nosotros hoy en día ya con microscopios de barrido electrónico o con conteo cuántico como podíamos hacer nosotros en la década ya a mediados de la década del 80 empezamos a hacer entonces aquí como ven tenemos más dispersión de piedras que cualquier minero cualquier geólogo puede venir aquí y darse cuenta que esto no es que quedó así por un factor natural o sea que aquí hay un trabajo artificial que no tiene nada que ver con la agricultura estamos a mucha distancia de la zona arada esta zona recientemente más arada mucho más recientemente entonces estamos ante una posible pirámide artificial el cabezuelo de Valparaíso les repito no lo aseguro rotundamente cosa que sí podemos asegurar de aquella a la que vamos y nos vemos ahí en el próximo vídeo continuamos un poquito más aquí en el cabezuelo de Valparaíso no el de Cañete cerca de la pirámide de Olmedilla o pirámide de Valparaíso como bautizó mi amigo Giorgio Díaz Moctezano aquí me encuentro con una cosa muy interesante como hemos dicho antes tenemos un desparramo de piedras que bien pues colocadas aquí al lado del camino por las máquinas etcétera pero me pregunto si esta pequeña mole de voy a dejar teléfono para que tengan idea del tamaño si esta pequeña una pequeña mole digo porque es una loza una loza bien bien bonita de este mineral que es yeso alabastrino porque tiene mucho alabastro micro cristalino me pregunto si estas marcas son producidas por alguna maquinaria mientras que estuvieran haciendo el camino pero es curioso una simetría realmente demasiado notable pudo haber sido una máquina pero la angulación tan tan perfecta normalmente la máquina no hace este trabajo así no deja esas marcas en todo caso las máquinas que se usaran para hacer este camino habrían dejado unas dentelladas mucho más grandes que esto un punto más interesante que habría que analizar que un punto no 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 Gracias.